Bienvenido a Tiempo de Cambio y te quiero hacer una invitación especial para que te conecte el mensaje que viene con uno de nuestros pastores de la casa, te bendigo, espero que la palabra que Dios tiene a través de este hijo espiritual impacta tu vida, sane tus enfermedades y prospere tu finanza, quédate con nosotros porque ya viene el mensaje que Dios tenía diseñado para ti, te bendigo. No importa lo que está pasando aquí, tu presente no determina tu futuro, lo que tú estás lidiando hoy no va a ser lo mismo de mañana, la situación que tú estés luchando que aunque sientas que estás cansado porque es monótono, porque es lo mismo todo el tiempo no va a determinar mañana porque tu mañana Dios ya lo determinó, amén. Ya tu mañana Dios dijo que Él va a completar lo que Él ya empezó, así que si Él dice que lo empieza y Él es quien lo termina, ¿quiénes somos tú y yo para rendirnos a medio? Amén. ¿Qué estás haciendo con lo que Él te entregó? Porque es aquel día que Pablo nos está dirigiendo, no es lo que estamos haciendo ahora, lo que tú estás haciendo ahora está construyendo algo pero tiene que llevar a un fruto que tu Padre, tu Padre celestial te está pidiendo aquel día, no podemos llegar con las manos vacías, con las quejas y con las murmuraciones y el por qué no pudimos llegar, es que el mentor no me ayudó, es que el líder me criticó, es que no me dieron la oportunidad, no eso no vale cuando llegues allá, Él quiere resultados cuando llegues allá porque Él ya te dio la promesa, si yo lo empecé yo lo termino, lo que tú y yo tenemos que hacer es caminar, amén. ¿Cómo vamos a llegar a aquel día? Para que tú y yo maduremos tendremos que enfrentar obstáculos, eso es obligatorio, el enemigo va a intentar utilizar aquellos obstáculos ¿para qué? Para detenerte, pero Dios los utiliza ¿para qué? Para madurarte, para levantar en ti la fidelidad, para levantar en ti la perseverancia, para levantar en ti la consistencia, para levantar en ti la fuerza, para levantar en ti aquel líder que Él ya depositó adentro de ti, por eso es que estás pasando por la situación. Muchísimo tiempo atrás yo aprendí en el proceso no a preguntar el por qué, no a preguntar pero ¿por qué me pasa esto? No, Señor ¿qué me estás enseñando? Es una oportunidad para crecer, en algo estoy fallando, en algo estoy débil, necesito madurar, ¿qué me estás enseñando? Cuando empecé a hacer la pregunta correcta empecé a pasar proceso a proceso más rápido, que todos los días no son perfectos claro que no porque somos hechos de carne y de hueso, sentimos de la misma manera pero por eso la palabra de Dios nos da una instrucción, nos da un enfoque, para que en medio de mantengamos nuestra mirada donde tiene que estar, amén. Eso que tú cargas, eso que yo cargo requiere un proceso que sólo empieza cuando tú y yo tomamos decisiones, cuando tú y yo empezamos a sacrificar, cuando tú y yo empezamos a de verdad caminar en aquella frase que escuchamos tantas veces que la liberación es el pan de cada día pero pregúntate cuándo fue la última vez que te liberaste, porque es fácil cuando lo escuchamos amén, amén pastor liberación pan de todos los días y mañana estás peleando con el vecino liberación, liberación tiene que ser parte de todos los días de tu vida, que cuando sientas la ofensa porque va a llegar al corazón la ofensa, va a llegar a tocarte allí, hola, hello, vine a hablar mal de ti tú decides qué vas a hacer con eso, cuando tú tomas propiedad de tus sentimientos, propiedad de tus emociones propiedad de aquellos pensamientos y tú entiendes que tú eres el que eres dueño de tu carne, no tu carne dueño de ti tú determinas cómo respondes a todo lo que viene a tocar a tu puerta y sentirás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios no es porque no esté pasando nada, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento significa que en medio del problema y la situación yo sé en quién estoy parado es tiempo iglesia que nos levantemos y colombiano dice que nos mosquemos para tomar lo que tenemos que hacer y coger la palabra y de verdad ponerla en acción qué tipo de decisiones tendremos que tomar, me gusta que me preguntaste eso dice siempre recordando que no se trata de ti ponte a pensar ahora ahí en donde, ponle a correr la memoria un poquitico cuando tú estás pasando por aquella situación y estás esto me está pasando qué es lo que tú más escuchas, en qué estás enfocado en la situación, en lo que me hicieron, en lo que no tengo en el mí, en el yo, y el yo, y el yo, y es que tú no sabes, y es que tú no entiendes hazlo quítatelo del lado, levántate, límpate la lagrimita y enfócate otra vez porque va a pasar pero recuérdate que no se trata de ti tú y yo no estamos en esta tierra porque es de nosotros se trata de lo que él dijo que debemos de hacer mientras que estamos aquí por eso es que tú y yo no pertenemos a esta tierra tú y yo no somos de aquí por lo tanto nuestros pensamientos no se pueden quedar aquí tiene que volver al diseño original de entender de que la asignación, el propósito, el destino lo que él dijo sobre tu vida eso es lo que hay que hacer y para hacer eso yo tengo que entender que el propósito que él me dio no se trata de mí que estamos aquí no porque a mí me gusta estar aquí, estoy aquí porque Dios dijo que yo tenía que estar aquí que tú preguntas a cualquier pastor y ellos no te van a decir yo soñé toda mi vida con ser pastor mayormente te van a decir no, no me gusta ni me gusta el micrófono pero lo hacen ¿por qué? porque Dios dijo que tenía que hacerlo entonces no se trata de la persona se trata de Dios número dos solo por medio de él podemos cumplir lo que tenemos que hacer cuando tú y yo empezamos a trabajar en nuestras fuerzas en nuestros talentos en nuestro conocimiento en lo que yo sé ahí nos cansamos ahí nos frustramos ahí peleamos es que él no entiende es que él no sabe es que ese pastor no no, yo lo haría mejor si tú lo harías mejor Dios te hubiera puesto ahí sorry sorry not sorry dice decide guardar tu corazón si tú lo harías mejor Dios te hubiera puesto ahí sorry sorry not sorry dice decide guardar tu corazón puede ir aquí proverbios 4.23 como para que lo digan que simplemente es una frase que vemos en Facebook proverbios 4.23 que dice sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida guarda tu corazón porque de él determina el rumbo de tu vida no de la vida del vecino tu vida si tú te quedas con la ofensa tu vecino sigue tú te quedaste tienes que aprender a guardar tu corazón la palabra de Dios nos lo está diciendo guarda tu corazón porque de él mana la vida determina tu mañana si yo guardo mi corazón yo entiendo que Dios ya determinó algo para conmigo yo voy a llegar allá porque él dijo que yo tenía que hacerlo y tú crítica o tú crítica o lo que tú tengas que decir no me van a parar a mí porque yo estoy enfocada en lo que él dijo eso es guardar tu corazón las ofensas son como maletas de peso tú agarras una agarras otra y hoy estás caminando así pero mañana tienes cinco ya estás más despacio no estás guardando tu corazón no estás viviendo la vida la capacidad que Dios diseñó para contigo no porque Dios no quiso porque tú estás tomando una mala decisión de cargar con lo que no tienes que cargar eso no es para ti no te adueñes de lo que no es tuyo adueñate de las bendiciones adueñate de las promesas adueñate de la palabra propética que se te desató adueñate de lo que Dios te está entregando no de la basura que el enemigo pone delante de ti adueñate de lo correcto acepta la carrera que se ha puesto delante de ti con tus ojos enfocados en aquel día que tendrás a tu Padre Celestial cara a cara y que podamos escuchar las lindas y hermosas palabras que él diga buen y fiel siervo ese debería ser nuestro anhelo si ves la palabra de Dios nos direcciona nos pone un punto final nos pone hacia donde tenemos que ir porque como seres humanos necesitamos saber para donde vamos si tú estudias la palabra tú entiendes cuál es el trazo cuál es el caminar de llegar allá y aunque en la mitad del camino vas a tropezar te vas a lastimar un poquito no importa porque tú vas a seguir caminando porque tú entiendes que allá tienes que llegar amén tu presente no es tu futuro te lo digo otra vez tu presente no es tu futuro mamá papá lo que tus hijos están pasando hoy no es lo que Dios diseñó para ellos no lo recibas no es su mañana que aunque estén tomando decisiones incorrectas no es su mañana hay que entender que al enemigo le gusta utilizar aquellas situaciones porque cuando te ve caminando rápido y te ve que vas consistente a la iglesia estás llegando a la casa de paz estás llegando a los turnos de oración estás yendo a las liberaciones y pum situación vino a tocar tu puerta que haces echas un paso atrás o dices esto es lo que yo estaba declarando satanás te equivocaste te equivocaste porque yo sigo caminando te equivocaste porque aunque viniste y quisiste traer división en mi casa no importa porque yo sigo caminando porque porque tengo un Dios que me está empujando porque tengo un Dios que me dice que yo si puedo porque tengo un Dios que me dice que el final del día de mañana es determinado por Él que tu casa servirá siempre al Señor que todo lo que Dios determinó para contigo siempre se va a cumplir no porque tú lo dijiste porque Dios lo dijo y tú lo declaraste tú y yo cambiamos nuestra atmósfera no las personas cuál es tu atmósfera cómo estás tú caminando con quién estás caminando quién es tu vecino qué voces estás escuchando porque eso es lo que está determinando el ritmo en el cual tú estás cogiendo y aunque Satanás quiere estancar lo que Dios ha determinado Dios lo quiere usar para revelar algo adentro de ti para poner más madurez y prepararte para lo que Él está a punto de entregarte porque hay bendiciones que nos toca esperar un ratico más porque tenemos que estar preparados porque tenemos que tener la actitud correcta para que no se nos vaya la cabeza para que no se nos olvide quién es el que nos las dio no no mis fuerzas no fue mi conocimiento a mí me encanta estudiar me encanta estudiar la palabra me encanta lo que sea biblia lo que sea liderazgo me fascina no me mande a estudiar matemáticas historias ciencias ahí pero lo que es la palabra de Dios si me emociona si me encanta estudiarlo pero al final del día aunque yo adquiera mucho conocimiento ese conocimiento es conocimiento cuando yo me agarro de la mano de Dios ahora es revelación y cuando empiezo a caminar en ese conocimiento que yo he obtenido ahora estoy haciendo lo que él dijo que yo tenía que hacer por lo tanto el ritmo en el que tú estás corriendo hoy determina como quieres que sea y deja de echarle la culpa al diablo o a la situación el diablo se ríe y a veces como que dirá yo me lo imagino yo no hice eso pero bueno yo lo agarro otra vez yo yo no hice eso pero bueno lo agarro tú eres el que estás tomando aquellas determinaciones nadie te obliga a hacerlo es tu perspectiva la que Dios quiere cambiar que aunque parezca que tu mañana no llega que aunque parezca que la luz al final del túnel como que no se aparece Dios está esperando a ver cómo se va desarrollando aquel carácter aquel carácter maduro que va a aguantar un ministerio aquel carácter maduro que va a aguantar una promoción nos encantan las promociones pero y cómo está tu carácter soy cielo zambrano nací en un país precioso llamado Ecuador donde está la línea que nos queda en la mitad del mundo hermoso buena comida costa sierra oriente tengo los mejores recuerdos de mi bello país tengo tres hermosas hijas la mayoría me dio dos hermosos nietos y realmente estoy muy muy feliz con la familia que Dios me ha permitido tener pude venir a Estados Unidos por la oportunidad que mi hija pues había nacido aquí en este lindo país que nos acogió nos adoptó pero la verdad que yo llegué sola con tres dos menores todavía de edad que estaban en el college comenzamos a implementar cosas muy nuevas y como todos conocen el haber venido con dos personas que todavía estaban en etapa estudiantil me tocó a mí trabajar y tuve la oportunidad de estudiar porque siempre me apasionó mucho el cuidar adultos mayores y me gustó y de verdad que siempre esto me ha aportado mucho a mi a mi carácter digámoslo así pero en este momento que comienzo a trabajar comienzo a sentir también que mi cuerpo comenzó a tener reacciones fuertes por la labor que tengo que hacer grande de a veces tener que levantarlo o tener que usar el cuerpo para hacer este los movimientos o las o las inducciones que hay que tratamientos que hay que darle en algún momento llegué a ir a la a la clínica porque sentía tanto dolor en mi cuerpo que no podía caminar llegué hasta ahí me dijeron que tenía inflamado el nervio asiático y que tenía que tener un reposo como de 15 días de repente me vi que no me podía mover mis hijas tenían que hasta ayudarme para ir al baño estaba de verdad mi salud comenzó a resquebrajarse mucho cuando salí un poco de esta crisis y comencé a andar con bastón comencé a sentir mucho dolor en los en las ramificaciones de mi cuerpo o sea en los hombros en los brazos en las manos y no entendía lo que estaba sucediendo después comencé a perder como la movilidad me costaba mucho el el movilizarme el tener que aconquillarme levantarme eso de ahí casi se me volvió imposible llegué un momento que los doctores me dijeron que tenía que hacer mucha terapia y comenzó este proceso de la de la terapia física y no podía dormir me tenían que poner caliente frío electrodo porque sentía la columna como partida en tres partes me dolía demasiado entonces comencé con este diagnóstico a orar y decirle al señor no no que yo realmente no me conformaba con esto entonces comencé a buscarle más aclamarle a tal punto que recuerdo tan claramente un día que estaba en el lugar de que nosotros dos nos encontramos un lugar especial para buscarle él me comenzó a hablar y me dijo que la conexión que había de esas ramificaciones de los nervios estaba conectada con una raíz que estaba en mi alma y yo le dije que me mostraran le decía Espíritu Santo entonces muéstrame qué es lo que me está conectando y me decía que yo realmente había perdonado a las personas que en el pasado me habían hecho daño pero que yo no había salido del trauma de los hechos del rechazo del dolor del haber sido muchas veces si me entiendes maltratada o dolida por muchas cosas que sucedieron y que tenía que salir de esa área de esa cautividad y cortar desconectar mi alma mi alma de mi cuerpo y realmente salir de esa raíz profunda de dolor entonces fue ahí cuando yo comencé a aclamar y de verdad no solo que perdoné sino que pude también perdonar el hecho estos son como unas huellas dáctiles que quedan como en el corazón los psicólogos así creo que lo llaman pero era como como unas raíces profundas que cuando comencé a renunciar a ellas y arrancarla por el abandono la raíz de abandono que es una raíz muy cruel muy profunda la raíz de abandono la raíz del rechazo una raíz del repudio entonces todas esas esas ramificaciones comenzaron a desconectarse y yo sentía de verdad como venía la liberación hacia mi cuerpo pero hubo un momento en que todavía sentía dolor o sea había los dolores iban y venían iban y venían entonces yo le declamaba señor acuérdate de mí entonces cuando yo comencé a descontaminar el alma por el exceso del peso de lo que había vivido fue cuando yo comencé a tener una relación más profunda con el señor comencé a sentir más su presencia a escuchar más audiblemente su voz a tener más conexión con el espíritu santo pero siempre diga conmigo hay un día un día un día lo recuerdo siempre vine todavía con dolor aquí a la iglesia fue un domingo las seis de la tarde y cayó descendió el fuego de Dios lo recuerdo tan claramente y el pastor que estaba ahí el pastor me llamó para que pudieran venir los enfermos y que se abriera el altar para comenzar a orar por sanidad y yo crucé diciéndole así como recuerdo como el ladrón le dijo a Jesús en la cruz señor acuérdate de mí acuérdate de mí señor yo sé que tú no me quieres así tú me has sanado ya mi alma está descontagiada pero ahora necesito una sanidad total en mi cuerpo y fue así como yo sentí oraron por mí sentir que la presencia el fuego de Dios cayó consumió todo lo que había todo dolor se comenzó a salir de mi cuerpo pero había unas vértebras aquí que de verdad que yo no podía movilizar así hacer esos movimientos no me podía conciliar o agacharme entonces comencé a sentir textualmente como las vértebras comenzaron a abrirse 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 y el dolor comenzó yo llegué con un dolor fuerte mi hombro izquierdo que bajaba hasta mi brazo y casi paralizaba mis manos porque uno siente entumecimiento siente que se le adormece siente que va perdiendo la movilidad no tiene fuerza para sostener algo se te cae entonces todo eso comenzó a desaparecer en mí yo comencé a tener agilidad a tener movilidad pero ahora vivo con gozo y vivo con alegría y con paz y puedo decir o sea Dios me ha sanado y lo que quiero explicarte ahora es que la voluntad de Dios no es que vivamos con dolor que realmente por eso Cristo murió en la cruz que realmente tenemos que hacer ese intercambio divino llevarle a Él nuestro dolor nuestra carga nuestra necesidad y algo que fue muy claro y que me llenó tanto el Espíritu Santo me dijo cuando recibí la sanidad me dijo cuando tú lo anhelaste con todo tu corazón yo lo hice con toda tu fuerza porque literal en ese momento cuando yo caí sobre la presencia y caía al piso y me levantaba y volvía a caer o sea yo sentía la fuerza el poder de Dios sobre mi vida y yo Él lo hizo con mucha fuerza porque sabía que lo necesitaba y entonces Él me dijo así como tú lo anhelaste con todas las fuerzas de tu corazón yo lo hice con todas las fuerzas de mi poder y realmente le doy las gracias y quiero decirte que toques ahí donde te duele donde tú sientas que tienes un dolor una necesidad no importa lo que los médicos te han dicho Él es el médico por excelencia vamos a tener un encuentro con Jehová Rafa nuestro sanador Él sigue sanando Él es el mismo de ayer hoy y siempre yo no soy diferente a nada simplemente como te dije lo tienes que anhelar desde tu corazón activa tu fe yo me uno a ella para declarar en el nombre de Jesús que todo lo que se está conectando con tu alma todo lo que te tenga atado cautivo que te tenga todavía en dolor en pena en rechazo en raíces de rechazo en raíces de abandono en falta de perdón a los hechos no solo a la persona sino a los hechos lo que tuviste que vivir por la causa de ese dolor que te causaron todo eso yo hoy declaro y ordeno que tú sales de ahí sales de esa cárcel sales de esa cautividad y que lo que está conectado con tu cuerpo se corta en el nombre de Jesús que renunciamos a todo lo que se llama enfermedad todas las raíces de enfermedad fueron clavadas en la cruz no hay enfermedad que Cristo Jesús no la haya apagado no hay enfermedad que las llagas de Jesús no la haya solucionado no lo hay solamente lo tienes que creer y lo tienes que querer con todo tu corazón yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres sano que tú eres sana que nada de tu alma se va a conectar más con tu cuerpo porque tu alma ha sido redimida por la sangre y el poder de Cristo Jesús en la cruz le doy gracias y recibe esta sanidad por fe en el nombre de Jesús te quiero dar las gracias por haber estado conectado con nosotros espero que esta palabra haya tocado tu corazón haya impactado tu vida y hayas recibido si este mensaje fue de bendición nunca te olvides de dejarnoslo saber nos puedes contactar estamos para bendecir tu vida y siempre déjanos saber de donde nos estás llamando y si recibiste este mensaje y no tienes a Cristo en tu corazón y te gustaría darle tu vida a Dios en este día porque el mensaje es poderoso el mensaje viene a través de la palabra de Dios viene a través de la unción de Dios y te va a sanar te va a prosperar pero tú no quieres que sea de algo de la hora tú quieres que sea algo que sea ahora y continuo un continuo ahora que permanezca para siempre yo quiero que usted si no tiene a Cristo en su corazón pueda recibir el regalo de la salvación si usted quiere hacer simplemente repita esta palabra conmigo y diga Señor Jesús en este día yo reconozco que soy un pecador Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis ofensas te entrego mi corazón para que tú vivas en Él te entrego mis emociones mis sentimientos y mi voluntad para que tú trabajes en cada uno de ellos hasta que yo llegue a ser el hombre la mujer que tú has diseñado que yo sea Señor Jesús gracias por venir a mi corazón yo sé que mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida y si yo muriera hoy al abrir mis ojos yo estaré en tus brazos qué buena oración pudiste hacer qué buena oración nos puede llamar nos puede buscar que podemos mandar material que podemos dar guianza si no si estás en el área del centro de la Florida nos puede buscar aquí en el Rey Jesús Orlando o cualquiera uno de nuestras iglesias en Kissimmee San Clau y Lakeland puede buscar lo que Dios está haciendo a través de nosotros o si estás alrededor del mundo puede ser parte del Rey Jesús sin paredes más de mil personas se conectan todas las semanas alrededor del mundo para buscar el mensaje de bendición de prosperidad y de salvación te bendigo hasta la próxima no te pierdas tiempo de cambio que va a bendecir tu vida a ver no te pierdas y de la persona que va a bendecir tu vida Gracias.